Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Andrea. Hola Ana, estamos aquí en esta transmisión con motivo del 8 de marzo y pues estamos muy contentas de que puedas estar acompañándonos aquí y que puedas regalarnos este tiempo tuyo. Te presento, esta es Ana Enamorado, estamos aquí con ella y pues bueno, pues esta dinámica va un poco como de platicar y de que nos cuentes un poco, pues sí, quién eres, cuál es tu lucha. Es muy interesante la verdad poder conocer a una mujer como tú y estar aquí contigo y poder convivir y poder escucharte en este día tan poderoso y especial. Bienvenida. Muchas gracias Andrea, gracias por la invitación, gracias a ustedes por el trabajo que están realizando en esta fecha tan importante, el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, como ya dijiste mi nombre, soy de nacionalidad hondureña. Ahora vivo en México desde hace más de ocho años. Llegué aquí, a este país, a partir de la desaparición de mi hijo. Tengo a mi hijo Óscar Antonio López Enamorado desaparecido desde hace once años y pues esa ha sido mi lucha, ¿no? Inicié con la búsqueda de Óscar, pues ya se imaginarán a todo lo que me he tenido que enfrentar en este país, no a una serie de dificultades, de impunidad, de corrupción, de violencia, etcétera, etcétera. Pero desde que inicié la búsqueda, pues yo no he parado. Y a partir de ello, he conocido a otras madres, a miles de madres, ¿no? En la misma lucha, buscando verdad, buscando justicia, buscando a ese ser amado que está desaparecido, ¿no? Y de la misma forma, pues también a las madres centroamericanas. Entonces, mi trabajo, mi lucha es caminar junto a las madres, sobre todo madres que están fuera de México, o que están desde la distancia buscando a sus seres queridos. Entonces, yo desde el año 2013 formé parte del movimiento migrante mesoamericano. Nos dedicamos a buscar personas desaparecidas en México y realizamos una caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas en territorio mexicano. Año con año ingresan al país y nosotros las acompañamos en esa búsqueda, en esa exigencia de verdad y justicia. Bueno, esa soy yo, y de ahí, pues, lo que quieras que te cuente. Pues, bueno, la verdad es que es una lucha muy fuerte la que estás haciendo, es muy valiosa, y supongo que has podido tener y hacer un vínculo muy fuerte con estas otras madres que nos cuentas, con las que has podido trabajar. Y sí, y un poco me pregunto, como cuáles han sido las formas, has hablado de una caravana, ¿no? Y me pregunto si han habido como otras formas de llevar a cabo esta lucha, tanto tuya como de otras madres con las que supongo que has estado colaborando, y dentro del movimiento migratorio mesoamericano también suena muy interesante y es muy interesante saber cuáles han sido los movimientos que han creado como movimiento y como masa. No sé si puedas contarnos un poquito como más de eso, como qué ha sucedido cuando te encuentras con este grupo de mujeres y con otros movimientos y organizaciones. Claro que sí, sí, con mucho gusto. Pues mira, eso es muy importante porque cuando iniciamos este proceso de búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, pues no tenemos ni idea por dónde iniciar. Yo recuerdo que no sabía nada de la desaparición, no sabía que existían las desapariciones de personas que no deberían de existir. Y cuando conocí al grupo de madres hondureñas que se organizaban para buscar a sus familiares desaparecidos, fue increíble. Yo no me lo esperaba, fue una gran sorpresa para mí cuando llegué a una reunión y logré verlas reunidas planeando cómo hacer una búsqueda y contando sus testimonios, compartiendo sus historias, fortaleciendo a otras mujeres, abrazándose entre ellas y decidiendo salir a buscar. Fue increíble porque ellas no estaban dispuestas a quedarse encerradas, llorando bajo un techo, sino que dijeron vámonos a pesar de estar en otro país y lo difícil que es para nosotros, para nosotras mujeres y hombres centroamericanos llegar a México, aún así ellas dijeron vámonos a buscar a nuestros familiares porque si no, nadie lo va a hacer. Entonces eso fue increíble, para mí fue como una experiencia muy bonita, muy conmovedora y aparte pues muy fortalecedora. Entonces yo solo las observé y luego pues cuando ya decidí venirme a México, venía rodeada de aquel grupo de 40 mujeres y yo fui invitada por el movimiento migrante mesoamericano y para mí fue, o sea, me sorprendía, me impactó ver a la lucha de estas mujeres y que traían sus imágenes, la fotografía de sus hijas, de sus hijos y mostrándosela a las personas para que ellas dieran cualquier información de sus hijos, de sus hijas. Entonces, pues eso para mí fue como muy impactante porque era la primera vez que veía algo así y jamás me lo esperaba. Después de esto, cuando conocí a las madres mexicanas también en la misma lucha y que salían ellas a las calles a gritar, a exigir justicia, a exigir verdad por sus hijos, pues también fue así como, fue muy fuerte para mí y me fui acercando a ellas y conociéndonos y compartiendo luchas, compartiendo ese dolor, abrazándonos, llorando juntas. O sea, fue increíble todo esto, ¿no? Y así, pues es un proceso bastante complicado porque uno no está preparado para esto, ¿no? Nosotras, nadie está preparado para una desaparición de un familiar, o sea, no sabemos cómo sobrellevarlo, cómo sobrevivir con este dolor, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que, pues como dicen nosotras las mujeres, agarramos el toro por los cuernos y vámonos, ¿no? Porque no hacemos nada con quedarnos aquí encerradas y a llorar, ¿no? Y es que es una situación bastante compleja porque tienes que renunciar a muchas cosas porque muchas veces la misma familia, la pareja, ¿no? Te quieren frenar para que no hagas nada, ¿no? Es como que lo que nosotros hacemos no vale, como que no vamos a lograr nada, que cómo crees que dejas la casa y te vas a la calle, que cómo tú siendo mujer te vas a ir a otro país, o sea, no conoces, es un país enorme, eso me decían a mí, es un país enorme, ¿qué vas a hacer? ¿Pero dónde vas a ir? ¿Dónde vas a buscar? Pues no, o sea, no confiaban en lo que yo podía hacer, ¿no? Nadie creía en lo que yo iba a ser capaz. Entonces, pues sí, tuve que renunciar a todo y decidí dedicarme a buscar a mi hijo, o sea, porque él está en primer lugar, ¿no? Entonces, después cuando me di cuenta de que estaba rodeada de un montón de mujeres, de cientos, de miles de mujeres, y a mí me pareció tan fuerte, ¿no? Que la mayoría de mujeres, si teníamos una pareja, tuvimos que renunciar y irnos a la búsqueda. Entonces, ahora, al principio pensé que solo a mí me estaba pasando toda esta situación, pero ya cuando conocí a otras personas, me di cuenta que no era yo la única, y que muchas decidimos mejor, pues, enfrentar esto solas, ¿no? Y seguir adelante. Entonces, bueno, he recorrido este camino ya por 11 años, como te comentaba, a partir de la desaparición de mi hijo, y así es como yo he tomado tanta experiencia y he decidido apoyar a otras mujeres, ¿no? Entonces, ahora estoy aquí en México y, bueno, a diario recibo mensajes, llamadas de madres que están lejos, que lloran, que me dicen, Ana, ya no sé qué hacer, ¿no? Es como estoy desesperada, no encuentro, no sé qué hacer para encontrar a mi hijo. Pero eso es bien difícil porque yo sé lo duro que es, que yo le digo, bueno, yo también, yo estoy acá y no he podido encontrar a mi hijo. Sé que es difícil, las entiendo, pero juntas vamos a seguir luchando. No importa la distancia, pero vamos a seguir, ¿no? Aquí estoy yo y en lo que les pueda apoyar, con mucho gusto les voy a apoyar. Es muy, muy difícil porque tenemos un monstruo, ¿no? A quien tenemos que enfrentar. En este país de México, en donde pasa de todo, sabemos que tantos feminicidios, tantas cosas que pasan terribles, es muy duro como llegar a conocer esa verdad por la que nosotros luchamos. Y me preocupa muchísimo porque, por las mujeres migrantes, las mujeres que pasan por este país, de las que muy poco se habla, que no se sabe qué está pasando con ellas cuando llegan a las fronteras, ¿no? O sea, casi no se documenta mucho, pues, o nada se puede decir. Entonces, todo está en silencio, sigue, siguen siendo invisibles, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, nosotras, pues, nos encargamos de alzar la voz por ellas, por estas mujeres y hombres que no están, ¿no? Pero somos nosotras, somos las mujeres, las que perdimos el miedo, las que salimos a la calle, las que denunciamos, las que nos enfrentamos a todo, las que a nada nos detiene. Y es muy bello esto que platicas de las llamadas que tú recibes de otras madres que acuden a ti como ayuda. La verdad es que es un peso emocional importante para ti. Pues supongo que sí ha sido, tú dices esto, es difícil, es difícil realmente, ¿no? Cómo lidiar emocionalmente con eso y en la conciencia de la situación tuya. Entonces, creo que es muy bello esta fuerza que nos compartes tuya y este impulso también de decir que más bien también se acompañan juntas y que tú las apoyas y de alguna forma estas mujeres, supongo que con las que has podido trabajar y emprender la lucha juntas, pues, trabajan juntas, colaboran, se acompañan. Y es muy valioso, es muy valioso escuchar esto de ti. Y me pregunto un poco también, como, ¿cuáles han sido los lenguajes a los que han llegado? ¿A los que has llegado tú? ¿Cuáles han sido las herramientas de movilidad y que te han ayudado más a ti? Es muy importante también esto que dices, que tuviste que lidiar al principio con la familia, con los que te rodean, con los que te acompañan, con los que viven contigo, supongo, que pues un poco también, supongo que no era como de que te detuvieran literalmente, o puede ser que sí, ¿no? Pero esta fuerza que tú lograste tener para entonces tú poder salir sola adelante de alguna manera y obviamente pudiste encontrar otros apoyos en otras personas y en otras mujeres y yo creo que también te agarras de esas otras mujeres que acuden a ti a pedirte ayuda también como para tú poder alimentarte cada vez más, supongo yo. Y me pregunto esto, me pregunto si pudieras como un poco contarme de cuáles son los lenguajes que son las maneras que has logrado descubrir en ti, en tu propio lenguaje, tu manera de poder comunicarte, de lograr hacer esta comunicación y de lograr moverte como te has movido y de mantenerte ahí. ¿Cuáles son los lenguajes que has construido tú primero como sola y después en el encuentro con otras mujeres que tienen una lucha como la tuya? ¿Cuáles son los lenguajes que han utilizado juntas para esto? Claro, pues mira, en primer lugar pues es como no quedarnos calladas, no permitir que el miedo nos encierre, que el miedo nos paralice, porque obviamente pues sí, creo que todo el mundo, todo ser humano tenemos miedo que algo nos puede ocurrir, ¿no? Pero hemos tenido que salir a las calles, hemos tenido que salir a plantarnos a cualquier lugar en donde tenemos que ser escuchadas, tenemos que ser atendidas y nuestros problemas que sean resueltos, ¿no? Entonces, en este, en mi caso, pues ha sido, yo le digo a las familias, es que todo está en nosotras como familiares, ¿no? Que conocemos la historia de nuestros seres queridos desaparecidos. Nosotras como madres somos las que mejor conocemos a nuestros hijos, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, tenemos que obligar a las autoridades a que nos escuchen. Yo recuerdo por todo lo que me ha pasado, ahora estoy acompañada, pero al inicio yo sola tuve que enfrentar todo, toda esta situación. Entonces, yo llegaba a las instituciones de gobierno en donde tenían que atenderme, en donde tenían que solucionarme el problema, ¿no? Que ellos mismos se habían ocasionado porque mi hijo no estuviera desaparecido si el mismo Estado mexicano no lo hubiera permitido, ¿no? Como cientos de miles de personas, de hombres y mujeres que desaparecen en este país. Entonces, yo lo que hacía llegar y plantarme, pues es que me tienen que atender, ¿no? Claro, ¿cómo, por qué iban a atender a una mujer migrante que viene de un país pobre, que no conoce nada de aquí de México? O sea, no, totalmente así como, bueno, prácticamente podemos hacer lo que querramos con ella, ¿no? No, pero no fue así. Las cosas no le salieron como ellos pensaban, ¿no? Entonces, fue a llegar y a plantarme y no me muevo de aquí hasta que me atiendas, ¿no? Y era, pues así es como logré, pues por lo menos que no quedara olvidada la desaparición de mi hijo. hasta que logré con tanto esfuerzo buscar personas para que me acompañaran en este camino, en esta lucha, y ya no estar sola, y tener otros apoyos de otros, de expertos, de especialistas, ¿no? Abogados, investigadores, todo eso. Entonces es como, es que no los voy a dejar en paz hasta que se resuelva este asunto, ¿no? Sabemos que no es fácil. Entonces, ha sido eso, hacer acciones fuertes, ¿no? Es como, bueno, no me quieres hacer caso, vamos y convoco a un grupo de periodistas y vamos y pues me tiene que atender, ¿no? O sea, ha sido todo esto y entiendo también para las familias que están lejos, que están en otros países, pero también yo, conforme a lo que, a mi experiencia, yo le digo, no importa la distancia, desde allá, desde donde usted está, puede hacer acciones, ¿no? Para que acá sea escuchada, porque en cada país hay representantes de México, en donde su hijo, en donde su hija desapareció. Entonces, las autoridades tienen que resolverle este problema. Por supuesto que entiendo, no es nada fácil para nosotras las familias migrantes, es aún más difícil porque sabemos lo que pasa en México, que las madres mexicanas no son atendidas, no son escuchadas, al contrario, se burlan, se burlan de nosotras, como que estamos locas, como que no tenemos nada que hacer en la casa y por eso salimos a la calle. Somos unas escandalosas, somos unas problemáticas, somos de todo nosotras, ¿no? Lo que no entienden es este amor que nos mueve, ¿no? Y ese dolor también de no tener a nuestros familiares desaparecidos. Pero yo creo que todas nosotras hemos sido un ejemplo una para la otra, ¿no? De no quedarnos calladas, de alzar la voz, de salir, salir a exigir el regreso de nuestros familiares a casa. Entonces, son muchas, muchas acciones que se han tomado en este país para que a nosotras nos tomen en cuenta porque ese ha sido un pleito también de que, pues sí, siendo mujer, pues quien te va a hacer caso, ¿no? Entonces, ha sido bastante complicado, pero hemos logrado también ser escuchadas, ser atendidas y también valoradas. Porque el no hacer nada es aún más difícil. Muchas veces entiendo que hay personas que deciden mejor no denunciar, guardar silencio por temor a muchas situaciones que nos enfrentamos todas, ¿no? Porque nos enfrentamos a muchas cosas. Y también es válido, pero sí es más fuerte. Es aún más, más fuerte el dolor, la desesperación, porque el silencio muchas veces, a veces nos sentimos hasta responsables. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro y el otro, y eso nos va hundiendo. Entonces, esa es la otra parte que yo he visto en varias familias que deciden mejor guardar silencio por proteger al resto de su familia. Entonces, entiendo, es muy difícil, pero también que estas mujeres sepan que no están solas, que están apoyadas, que estamos nosotras dispuestas a caminar junto a ellas. ¿No? Sí, así es. Sí, es necesario poder encontrarse con esta, con este poder que tenemos, con el poder de voz, con el poder de acción. Es una palabra que escucharte hace que resuene mucho, la palabra acción, ¿no? Y pues, porque si hay dinámicas de poder y relaciones jerárquicas dentro del ecosistema de cada una, ¿no? Es un rollo de autoridad y el silencio es algo tan común y es algo tan permitido en tanto tiempo y en tantos años. Y algo también que me gustaría saber un poco es cómo a todo esto, a todo este camino que tú tienes, que tú has vivido y que tú has logrado encontrar como de ti, de tu fuerza, ¿cómo te resuenan otras organizaciones específicamente de mujeres? ¿Cómo resuenan otras acciones y otras organizaciones pues feministas a ti? ¿Cómo te han resonado eso? ¿Cómo las recibes? Pues, a mí todo esto me da como mucha emoción, me da como esperanzas que las mujeres han logrado lanzar la voz. Por ejemplo, en mi país de Honduras, siendo un país tan violento, ¿no? Y recuerdo, pues, durante yo vivía allá, es como que la mujer estaba más sometida al silencio, pues, a quedarse ahí sufriendo por el resto de su vida, ¿no? Y ahora veo que muchas mujeres se han logrado organizar, se han creado varias organizaciones de mujeres que defienden a otras mujeres, que apoyan a otras mujeres, ¿no? Que les demuestran que no están solas, que no las abandonan. Es bien difícil porque en los países centroamericanos hay tanta violencia y en donde las mujeres pues no encuentran apoyo nada absolutamente de los gobiernos, de las autoridades, absolutamente nada, pero está esta red de mujeres que están listas para acoger a esta mujer que está pasando por un momento tan difícil, no tan duro, en donde su vida está en riesgo. pero hay alguien que está dispuesta a protegerla, ¿no? Y eso es maravilloso que unas con otras nos estamos cuidando. Sé que la violencia es tan fuerte, es tan grande que por muy organizadas que estén las mujeres jóvenes que he visto ahora, porque la mayoría de estas organizaciones ya son mujeres jóvenes que han decidido perder el miedo y salir a las calles, no, ellas pues no alcanzan con toda esta violencia tan fuerte que hay, por muy organizadas que estén, no alcanzan a proteger tantas mujeres, no, entonces es bien complicado porque se necesita una red, una red internacional, no, de estarnos apoyando todas porque es bastante complicado, y si es aquí en México de la misma forma que es aún más más fuerte o así como es de fuerte la violencia que hay también las mujeres también las mujeres se han unido se han han decidido salir han decidido alzar la voz no quedarse calladas a pesar que sabemos todo lo que pasa aquí no la represión que hay en toda forma y eso eso es 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 muy bonito es a mí pues o sea la verdad yo yo las felicito a todas por 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 estar siempre unidas apoyarse unas con otras yo sigo varios grupos en donde aún sin conocerte dicen pues aquí está mi casa si te encuentras en una situación de riesgo de peligro corre aquí está mi casa abrirle la puerta a otra mujer para protegerla pero eso implica riesgo para aquella persona que está protegiendo a la otra implica muchas cosas entonces si es es complicado pero es muy lamentable también no tener el apoyo de la autoridad no tener el apoyo de los gobiernos o sea que al contrario toda esta violencia es generada por la por la impunidad que hay en nuestros países no es es lamentable la verdad pero yo creo que mientras esto continúe pues cada vez más mujeres van a estar saliendo a las calles también sabemos que hay hombres que sufren violencia también sabemos que es pues es general pero pero es más las mujeres y yo como he escuchado tantos comentarios así como pero es que también a los hombres los matan pero es que también los hombres sufren bueno pero entonces los hombres también alcen la voz que si ustedes nos piden ayuda nosotras vamos a estar ahí apoyándoles a ustedes porque también sé que no todos los hombres son malos entiendo y no generalizo tengo muchos amigos buenísimos que o sea tanto mujeres como hombres desde que yo llegué a este país o sea me recibieron con mucho cariño y si han caminado junto a mí en mi lucha y lo valoro muchísimo o sea por supuesto que sí pero sabemos que hay algunos que no y ojalá y algún día puedan entender que que no que que también nosotras nos merecemos respeto y que o sea que no le hacemos daño a nadie no simplemente es que hemos aprendido a no quedarnos calladas como como pasaba antes que la mujer sufría en silencio moría en silencio sin saber qué fue lo que le pasó y ahora no ahora se acabó todo eso y yo creo que cada vez pues va a ser peor porque las las jovencitas o sea las nueves nuevas generaciones pues están aprendiendo todo lo que lo que les estamos enseñando nosotras no que no se puede vivir con la violencia no que esto no es normal entonces pues sí o sea también a todas nos corresponde a cada quien hacer la parte que que nos toca como como activistas como académicas como pues todo como madres o sea enseñar no a las a las a los jóvenes a los adolescentes que las cosas son diferentes así es así es y sí la verdad es que bueno al menos yo estoy aprendiendo una cantidad inmensa de cosas aquí contigo y reforzándome también creo que es como el gran privilegio de que esté aquí platicando contigo y escuchándote siento que estás pues sí a partir de tu experiencia organizativa dando unos consejos importantes que por más a veces que lo sabemos es tan bello poderlo escuchar en otra mujer y en otra voz para poder reforzar esto que se ha logrado con tantos años y con tantas luchas y con tantos movimientos y con tantos choques con otras personas es muy fuerte si pudieras un poco como decir una especie de consejos a cualquier mujer que te esté escuchando en este momento ¿qué le dirías? ¿qué consejos a partir de todas tus experiencias organizativas y de lucha y de movimiento y de marcha ¿qué consejos podrías compartir con otras mujeres con otras feministas de otras localidades y que crees que de tus experiencias podemos aprender más de ti? Mira yo creo que pues todas aprendemos de todas yo sé que hay muchas mujeres que no son escuchadas que están sufriendo el silencio sé de muchos casos que tienen miedo hablar tienen miedo de salir buscar ayuda las amenazas son tan fuertes que las obligan a quedarse ahí encerradas en silencio es un temor a todo temor a a perder la vida porque pues esa la amenaza si hablas ya sabes cómo te va a ir ya sabes lo que te va a pasar pues está tu familia sé dónde está tu familia o sea muchas veces pues hasta de la misma pareja vienen esas amenazas o sea es el no no permitirles ni que estas mujeres se acerquen a otras mujeres para que no puedan tener ese apoyo para que ellas estén totalmente abandonadas para que tengan un desconocimiento total de lo que está sucediendo o de lo que ellas pueden hacer de las que son capaces de hacerlo entonces pues mi consejo para todas estas mujeres y ojalá y esto lo escucharan hasta ya hasta ya aquellos lugares en donde muy poco llega la señal en donde muy pocas veces pueden ver un programa de televisión en donde muy pocas veces pueden escuchar la radio ojalá llegara hasta ahí hasta esos lugares remotos que están olvidados que están abandonados quiero decirles que ellas no están solas que aquí estamos que en lo personal las abrazo y que su dolor también es el mío mi lucha también es por ellas por todas y por toda aquella persona que se quiera sumar también hombres que estén dispuestos no a luchar alzar la voz a salir a las calles a defender también a las mujeres también ellos lo pueden hacer porque recordar que tienen una madre tienen hijas hermanas todos y que pues que tienen que valorar a la mujer y respetarla no y que esa mujer que la tienen ahí sumergida amenazada todo lo que está lo que está pasando esta mujer a causa de los maltratos de este hombre ojalá y él lo escuchara y que piense en lo mucho que vale esa mujer y que ella también se merece tener una vida digna vivir tranquila ser correspondida ser amada y que estamos nosotras somos somos muchas somos miles de mujeres que estamos dispuestas a apoyar a otras a protegerlas a protegernos unas con otras eso muchas muchas gracias muchas gracias es muy bello poder escucharte y una última una última cosa que me gustaría saber de ti es ahora que estamos pues unidas somos algunas que estamos aquí algunas que están viéndonos este quiero quiero preguntarte cuáles crees que pueden ser como las ventajas políticas de tener una plataforma común pues sí a través de la cual podamos interactuar con otras organizaciones con otros colectivos con mujeres como tú que tienen una lucha tan grande y sí y con otras localidades del mundo cuáles crees que pueden ser esas ventajas políticamente hablando pues yo creo que es muy importante como te decía hace un rato estas redes de apoyo son importantísimas porque por mi experiencia el querer muchas veces queremos apoyar a una persona pero solas no podemos y a mí a mí me ha tocado en muchas ocasiones acudir a otras a otras amigas a otras organizaciones colectivos porque desde acá apoyar a una mujer que está en Centroamérica a una mujer que está en la frontera atrapada en Estados Unidos entonces yo desde acá lo único que puedo hacer es presionar autoridades a pedir apoyo a aquellas organizaciones que están al otro lado que tienen acceso a acercarse a esta mujer o las otras que están en Centroamérica que están en Honduras en Guatemala en El Salvador para que vayan a ver qué pueden hacer por esta mujer que está en riesgo y presionar autoridades porque muchas veces también es como pues todo lo hacemos nosotros sabemos que no nos hacen caso entonces es como que tomamos esta lucha como algo personal y por supuesto que sí porque es una vida que está en riesgo entonces pero si tenemos también que obligar a las autoridades a que también ellos se responsabilicen que asuman su responsabilidad por lo que está pasando y que hagan lo que ellos tengan que hacer sin soltar la parte que a nosotras nos corresponde de este lado como mujeres organizadas de la sociedad civil entonces yo creo que ahí es donde está la fuerza más grande pero sí es importante porque te digo que yo como nosotros nos apoyamos entre mujeres de otros países están las madres europeas están las madres tunecinas argelinas y así de diferentes lugares en donde a pesar del idioma que es una barrera fuerte aún así tratamos de comunicarnos de apoyarnos de llorar una con la otra de abrazarnos y de sentir que no estamos solas que aquí está la otra a pesar de la distancia pero ahí me está escuchando me está apoyando está haciendo lo que lo que pueda por mí eso es maravilloso entonces esta es una parte muy valiosa y que nos ayuda muchísimo y por supuesto que tenemos que hacer mucho más de lo que ahora estamos haciendo porque yo me he enfrentado a situaciones bastante complicadas justo como te decía como como me enfoco como apoyar a mujeres centroamericanas no más que todo que donde está lo más pesado mujeres migrantes esta mujer que está en riesgo su vida está en riesgo le llegó una amenaza hay que buscar la manera de apoyarla para que esta mujer salga de ahí pero muchas veces también nos falta también a nosotras nos falta más más unión más fuerza porque a veces ya cuando vemos que el problema es bastante complicado y que es bastante peligroso la vamos soltando pero es una vida que vamos a perder y eso no se puede no podemos soltar a esta mujer no podemos soltar a esta persona entonces si falta tenemos que organizarnos más falta más colaboración entre todas para poder salvar vidas salvar la vida de estas mujeres que están en peligro no porque ahorita se está hablando de mujeres por supuesto sabemos que son hombres y mujeres pero quién es la que sufre más es esta madre esta madre que está llorando porque su hijo está amenazado porque su hijo tuvo que salir huyendo la madre se quedó llorando pero también ahí está en peligro o sea son muchas cosas mucho trabajo el que tenemos que hacer tenemos que ir pensando juntas cómo podemos mejorar todo esto pero por supuesto que que nos va a ayudar muchísimo y que bueno como tú dices políticamente también creo que que es algo muy muy importante y que y que nos puede ayudar muchísimo solo falta que organizarnos entre nosotras más mucho más mucho más pues muchas gracias ya no quiero no quiero agarrar tantísimo tiempo tuyo es muy importante que pues en un día como hoy te escuchen la cantidad de personas que más se pueda muchas gracias por compartirnos este poder y esta fuerza tuya que has adquirido es muy valioso todo lo que nos has compartido muchísimas gracias y por último si puedes compartir o decir algo para este día para este 8 de marzo que estamos viviendo si puedes días bueno que que espero que no solo este día nos organicemos que este y todos los días esas mujeres reciban estas palabras de aliento estas palabras de apoyo de amor de acompañamiento todos los días vamos a estar con ustedes en el momento que que se necesite que que recuerden que no están solas que aquí estamos muchas dispuestas a apoyarlas apoyarnos unas con otras y que abrazarlas y les mando mucho amor mucho cariño y que siempre cuenten con nosotras no a pesar de la distancia a pesar de de la dificultad que estén pasando en estos momentos que también aquí está un hombro en el que se puede recargar en el que pueden llorar y que no van a ser juzgadas bueno pues muchísimas gracias gracias por esta participación y pues aquí estamos aquí estamos en contacto y pues bueno ya sabemos un poco más de ti muchísimas gracias y gracias por este pequeño momento que fue gigante muchas muchas gracias gracias